Bueno, ¿qué tal, mis hermanos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, a todos los que estamos conectados en este momento vía YouTube. Mi nombre es Frankie Garcés. Algunos de ustedes me conocen, algunos no me conocen. Estamos aquí en esta tarde presenciando un debate entre dos grandes exponentes de la doctrina bíblica. Uno de ellos es el hermano José Castillo, el hermano es evangélico, y por el otro lado tenemos al segundo exponente que es el hermano Martín Barrientos. Vamos a tener un debate, un gran debate. Espero que todos ustedes, mis hermanos, estén atentos, que escuchemos no solamente los argumentos del hermano Martín, sino también pongamos mucha atención a los argumentos del hermano José. Tenemos un gran tema en esta tarde. Esta tarde tendremos el debate acerca de la verdadera idolatría. ¿Cuál es la idolatría? ¿Cómo nos presenta la Biblia la idolatría? ¿Es verdad que los católicos caen en idolatría? Bueno, eso lo vamos a responder y lo vamos a ver en este debate. Por favor, les suplico que tengan su Biblia y su bolígrafo a la mano para que apunten todas las citas bíblicas que se expongan en este tema. Es un tema muy grande. Vamos a comenzar con el hermano José Castillo. Va a tener cinco minutos para presentarse, lo mismo que va a tener el hermano Martín, cinco minutos para hacer su presentación. Posteriormente vienen quince minutos de exposición de cada uno de ellos. En esos quince minutos ellos pueden exponer su doctrina, todo lo que ellos quieren. Terminando los cinco minutos del hermano José Castillo, viene el hermano Martín con otros quince minutos. Él puede hacer una exposición, puede hacer refutación, es libre. Terminando el hermano Martín, viene el hermano José con otros quince minutos, lo cual él puede hacer exactamente lo mismo, puede hacer refutación o puede seguir haciendo una exposición. Terminando sus quince, viene el hermano Martín a terminar con otros quince minutos y damos por terminado el debate. Al final tendrán ellos cinco minutos para despedirse. Aclaro, quince minutos de despedida, ya no podrán hacer refutaciones, ni podrán hacer preguntas, solamente van a poderse despedir. Entonces, sin más, mis hermanos, los dejamos con este gran debate, cuál es la verdadera idolatría. Y vamos a pasar con el hermano José Castillo para que empiece con sus cinco minutos de presentación. ¿Está de acuerdo, hermano José Castillo? De acuerdo. ¿Está de acuerdo, hermano Martín Barrientos? Martín Barrientos? Sí, de acuerdo. Ok. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ok. Perfectamente. Entonces, sin más, vamos a dejar al hermano José Castillo que haga su presentación de cinco minutos y el reloj empieza a correr en este momento. Ahora. Dios les bendiga a todos. A mi nombre, como ya dijo el amigo presentador, es José Castillo. Soy evangélico cristiano. Pero antes de ser cristiano, yo fui católico. Renovado católico, líder de la renovación carismática, predicador de la doctrina católica. Fui misionero, anduve por muchas partes predicando la doctrina católica. Y como sabemos, a un predicador líder de la renovación carismática, lo primero que se le exige es leer las escrituras. Enfocándome en la lectura de la escritura, es donde me fui dando cuenta que había cosas que no compaginaban con la doctrina que yo estaba practicando. De esa manera fue como empecé a adentrarme más en la escritura y a la oración. Y empecé a buscar más y más de la escritura, llegando al punto de encontrar muchas contradicciones en la doctrina que yo estaba practicando. ¿Qué sucede entonces? Empecé a analizar la doctrina que yo practicaba con la doctrina que enseñaron los apóstoles, como los hechos de los apóstoles, las cartas que escribió Pablo. Y me di cuenta que estaba viviendo una doctrina que no estaba compaginada al 100% con la escritura. Y de esa manera fue que empecé a buscar, a buscar y a buscar en la escritura, a leerla y también en oración de rodillas. A veces es difícil aceptar lo que la escritura dice porque nos trae contradicciones para nuestra vida. Por ejemplo, yo tenía muchos ahijados, más de 30 ahijados, similar con padres. En mi pueblo era el líder de la renovación carismática, el que nos encerrábamos por tres días en la iglesia para realizar los retiros. Hacíamos retiros también de oraciones. Entonces, después de eso, cuando yo empecé a analizar la escritura y me di cuenta que la religión que yo estaba practicando prácticamente era, no iba compaginada con lo que dice la escritura. Entonces, tomé la decisión de estudiar y buscar una iglesia que se apegara más a la escritura. Nunca vamos a encontrar una iglesia que se apegue al 100 por ciento a la escritura porque siempre vamos a encontrar algunas fallas. Pero yo analicé la escritura y después de mucho tiempo, después de conocer, yo tenía muchos amigos sacerdotes que después yo les preguntaba y no habían respuestas. para mis preguntas. O sea, habían respuestas, pero no la respuesta correcta. La respuesta que tenía, que yo estaba buscando, porque algo que fuere de acuerdo con lo que dice la escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empecé a buscar de Dios y a buscar en la Biblia. Y empecé a analizar qué es lo que yo practicaba en la iglesia y qué es lo que la Biblia a mí me enseña que debo practicar. Empezando que la Biblia no dice misa, sino dice culto. Yo me regalaron una Biblia un compañero renovado con el que empezamos, reiniciamos la renovación carismática, me regaló una Biblia. Dios habla hoy, que tiene 20 segundos. Libro dectero canónico. Bueno, en esta noche vamos a tratar de debatir un tema, de hacer una presentación con el fin de que se edifiquen los que escuchen y sean instruidos y tomen sus propias decisiones y analicen por sí mismos lo que vamos a exponer a través de la escritura. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias, hermano José Castillo, por su presentación. Ha terminado con sus cinco minutos de presentación. Vaya la redundancia. Vamos a poner el reloj en ceros y vamos a darle el micrófono al hermano Martín Barrientos para que empiece con sus cinco minutos de presentación. ¿Está listo, hermano Martín? Sí, estoy listo. Ok. Pues bendiciones a todos. Buenas noches. Tengo, pues, 22 años de pertenecer a la renovación carismática. Fue un inicio bonito para mí, pero no me puedo quedar solo con pertenecer a un determinado movimiento, sino que tengo que estudiar y eso es lo que le pasó al hermano José, ¿verdad? De que no estudiaba la Biblia, él dice que estudiaba, pero me imagino que no sabía lo que dice Primera de Juan 2, 18, 19, pues que salieron de entre nosotros, ¿verdad? Y le llama Anticristos, un carismático que se vuelve Anticristo. Y hay varios, ¿verdad? Y por el mundo, ¿verdad? Él no sabía tampoco, el hermano José, que la perseverancia es dentro de la iglesia fundada por Jesús. ¿Verdad? Lo que dice San Mateo 11, pues, este San Mateo 24, del 11 al 13, ¿verdad? Que vendrán muchos falsos profetas y que engañarán a muchos, dice la palabra de Dios. Y por eso, por esa causa, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿El que persevere dónde? En la iglesia que Jesús fundó y no se va a una donde un lobo, donde un falso profeta lo engañó. Entonces, él no sabía tampoco de que dice la palabra de Dios en 2 Pedro 1, 20-21, que la escritura no es de interpretación privada, ¿verdad? La profecía no es de interpretación privada. Tampoco sabía el hermano José, 2 Pedro 3, 15-16, que dice que, como dijo el estimado Pablo, hay puntos en la escritura que son de difícil comprensión, que los ignorantes y poco firmes en la fe, aunque sean predicadores carismáticos misioneros, ignorantes y poco firmes en la fe, tuercen las escrituras para su propia condenación. Me imagino de que él no sabía esos pasajes. Entonces, hoy vamos a compartir, ¿verdad? Como ustedes saben, soy Martín Barrientos, Apolo Geta Católico. Vamos a tocar el tema, pues, pactado para esta noche, y este, pues, católico, ¿verdad? 100%, y, pues, estudiamos la palabra bajo el magisterio de la iglesia. No lo estudiamos a mi antojo, o con una pequeña cabecita que quiera conocer más de 2,000 años de enseñanza de la iglesia. Estamos bajo el magisterio de la iglesia. Dice San Lucas 10, 16. El que a ustedes los escucha, le dice a los apóstoles, a la iglesia apostólica, y yo lo puedo probar con la Biblia, con el diccionario evangélico, yo lo puedo probar, ¿verdad? que dice, pues, este, el que a ustedes los escucha, le dice Jesús, a los apóstoles, a mí me escucha. Entonces, Jesús no dice, el que lea la Biblia por allá y ande preguntando, ese, a mí me escucha. No lo dice así. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. Lamentable, el hermano José, pues, se fue tras engañadores y, este, él decidió escuchar lobos y no a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, este, vamos a tocar el tema, ¿verdad? Para gloria de Dios. Así es que, ¿cuánto tiempo llevo, hermano, Frankie? Le falta un minuto, hermano. Entonces, este, pues, es necesario, yo, yo paso ocupado, hermano, ustedes saben, pero, este, es necesario cuando alguien insiste, ¿verdad? Y que, este, quiere conocer, ¿verdad? Este, de Biblia, pues, este, es necesario explicarle. 30 segundos. Y, pues, la iglesia como columna y fundamento de la verdad nos envía eso, ¿verdad? Las obras de misericordia espirituales dice corregir al que anda errado, corregir al hermano y enseñar al que no sabe, enseñarle al hermano. Así es que, bendiciones, hermanos, y vamos a continuar. esa es mi presentación. Muchísimas gracias, hermano Martín. Has terminado con dos segundos de anticipación. Bueno, ya quedamos claros en la presentación de cada uno de ustedes. Vamos a dar paso a los 15 primeros minutos de exposición del hermano José Castillo. Voy a suplicar que el hermano Martín tenga apagado su micrófono y su cámara para que no haya interferencia alguna. lo mismo voy a hacer yo y suplicarle igualmente al hermano José que prenda su cámara para que podamos verlo y ver su exposición. ¿Está este... ¿Está listo hermano José Castillo? Listo. Ok, entonces puede empezar con su exposición ahora. Ok. Dios les bendiga a todos. Bueno, como ya decía mi hermano, vamos a empezar con la exposición de las palabras. Empezaremos con un pasaje de las escrituras donde nos habla del tema que vamos a tratar en esta hermosa noche. tenemos en el libro el evangelio de Mateo en el capítulo 4 versículo 23 donde nos dice más la hora viene y es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren y dice el versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren abro con este pasaje porque estamos hablando de la verdadera adoración la verdadera adoración a Dios entonces Jesucristo está diciendo viene la hora todavía no había llegado y dice y es ahora cuando el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad porque de tales adoradores se agrada Dios y es necesario que así le adoren como este es el tema quería empezar con este pasaje y enseguida vamos a Mateo capítulo 4 versículo 8 que también se refiere a lo que es la adoración en un sentido que no es la verdadera adoración porque encontramos que dice Mateo 4 8 y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares entonces Jesús le dijo vete Satanás porque Cristo está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás notemos este pasaje que el diablo pide adoración el diablo sabía que Jesucristo tenía una obra grande que hacer y que a través de la muerte en la cruz del Calvario él iba a rescatar a todo el mundo y el Satanás sabiendo eso lo lleva al monte y le muestra a todas las ciudades y se la pone bien fácil y le dice mira lo único que tienes que hacer es postrarte y adorarme y cuando hayas hecho eso todo te lo voy a dar entonces sabemos la respuesta de Jesús cuando hablamos de adoración Salmo 95 6 dice venir adoremos y postrémonos dos cosas diferentes y luego dice arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor hay una diferencia entre arrodillarse y postrarse dos cosas muy diferentes arrodillarse sabemos todo el mundo sabe que es doblar nuestras rodillas y postrarse es algo diferente postrarse es tenderse en el piso acostarse eso es postrarse porque digo esto vamos a ver un pasaje de la escritura donde encontramos a hechos capítulo 17 versículo 25 dice que Dios no es servido por manos humanas como si de algo estuviera necesitado el que a todos da vida y aliento y todas las cosas o sea Dios no necesita nada de nosotros sino que él tiene la capacidad el espíritu como él lo dice para ver hecho hombres como esclavos Dios le dio libertad Dios le dio libertad al hombre para poder tomar sus propias decisiones y poderlo adorar de la forma que el hombre quiera libertad para adorarlo y libertad para no adorarlo encontramos nosotros que las personas hoy día tienen una falsa adoración porque dice Colosenses 2 18 que nadie os prive del premio a causa del gusto por ruines prácticas de culto a los ángeles obesionados por lo que vio vanamente hinchado por su mente carnal qué significa esto el culto a los ángeles es una cuestión que la iglesia católica practica digo ciertamente el el apóstol escribe a los colosenses que nadie os prive del premio cuál es el premio es la salvación y qué es lo que va a perder por las prácticas ruinas del culto a los ángeles lo que va a perder es la salvación porque rendirle culto a los ángeles es idolatría estamos hablando de ángeles reales ángeles vivos ángeles que pueden moverse por qué a veces nosotros como persona o la persona como cuando es religioso católico dice no yo no yo no adoro yo lo venero yo lo les hago una pero qué es arrodillarse delante de ellos apocalipsis 22 8 dice que nosotros no nos podemos arrodillar ante un ángel incluso si el ángel está vivo apocalipsis 22 8 y 9 dice yo juan fui el que vi y oí esto y cuando lo oí y vi dice caía a los pies del ángel caía a los pies del ángel que me hablaba que había mostrado todo esto para qué dice para adorarle pero él me dijo no cuidado yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan la palabra de este libro adiós tienes que adorar ningún ángel acepta adoración nosotros lo podemos ver claramente acá que el ángel le dijo a juan no lo hagas también esto lo confirma apocalipsis capítulo 19 versículo 9 donde el el escritor al apocalipsis él lo narra nuevamente y dice y el ángel me dice escribe dichoso los invitados al banquete de la boda del cordero me dijo además estas son palabras verdaderas de Dios el versículo 10 dice entonces me postré a sus pies postrarse es tirarse en el piso o arrodillarse entonces me postré a sus pies para adorarle pero él me dice notemos algo antes de seguir con esta lectura dice que él se postró ya habíamos especificado las dos diferencias que hay entre postrarse y arrodillarse postrarse es tenderse en el piso y ya vamos a ver más pasajes bíblicos para probar esto y arrodillarse pues que todos sabemos lo que es arrodillarse entonces dice me postré a sus pies para adorarle para que se postró porque se puede postrar para otra cosa no simplemente para adorarle pero dice no cuidado yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús a Dios tienes que adorar el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía si las imágenes que se adoran o que se veneran o como le quiera llamar tuvieran algún poder o algún o algo que ellos pudieran hacer algo que pudieran hacer lo que le dirían al que se arrodilla delante de ellas porque alguien se va a arrodillar para adorar el que se arrodilla delante de ellas el milagro que haría una imagen sería decirle lo que el ángel le dijo a Juan levántate no lo hagas porque yo también soy consiervo tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de la profecía entonces que es lo que lo que sucede el ángel no permite ninguna adoración encontramos también en hechos de los apóstoles cuando Cornelio manda llamar al apóstol Pedro y qué es lo que sucede que Cornelio sale y se arrodilla delante de Pedro y qué es lo que Pedro le dice hechos capítulo 10 versículo 25 y 26 cuando Pedro entraba salió Cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies Pedro le levantó diciendo levántate que también yo soy un hombre vemos nosotros lo que dice Apocalipsis y lo que dice los hechos de los apóstoles ninguna persona en el Nuevo Testamento admitió que alguien se postrara o se arrodillara delante de él para fuera para adorar o fuera para para otra cosa porque lo que lo que dice que hizo Cornelio no dice que fue para adorar a Pedro sino que simplemente cayó de rodillas delante de él dice cayó a sus pies postrado hay una diferencia como decía entre postrarse y arrodillarse postrarse extenderse en el piso y arrodillarse es doblar las rodillas eso es la diferencia que hay entre postrarse y arrodillarse segunda reyes capítulo 5 en el versículo 18 encontramos un ejemplo bien claro y este varón le dice al profeta que Yahweh dispense a su siervo por tener que postrarse en el templo de Rimón cuando mi señor entre en el templo para adorar ahí apoyado en mi brazo y que Yahweh dispense a tu siervo por ello que es lo que Nahamán hacía él iba con su señor al templo y tenía que ir a acompañarlo me imagino porque él lo que él explica es que se sujetaba de su brazo para para ir a adorar a su dios a Rimón entonces él le pide a Dios que lo disculpe desde antemano por tener que ir y presentarse en ese lugar junto con su Am encontramos también otro pasaje de la Biblia y muchas personas ponen por ejemplo la serpiente la serpiente que Moisés hizo y encontramos en números 21 8 donde Dios le dijo a Moisés un minuto ok y ahí encontramos segunda reyes capítulo 18 versículo 3 donde dice que el Ezequiel hizo lo recto ante los ojos de Jehová porque que es lo que hizo destruyó la serpiente antigua que el pueblo de Israel hasta entonces le quemaban incienso llamándole Nebustán y él la hizo pedazos y la destruyó entonces de la misma manera las personas hoy creen que la cruz donde Jesús murió y la compara incluso la compara con la serpiente de bronce que Ezequiel hizo pedazo y la destruyó y el pueblo hoy la gente hoy el católico hoy adora la cruz porque no me digan que no la adoren porque yo he sido católico y hay un día que se llama adoración de la cruz que es específicamente ir a arrodillarse y estar todo el día adorando a la cruz eso es no me lo puede decir nadie a mí que no es cierto porque yo he sido católico y yo estuve en la adoración a la cruz y cuando el doctor van a adorar la cruz lo hacen de rodillas está bien ok bueno hermano José muchas gracias has concluido con tus 15 minutos de exposición vamos a pasar con el hermano Martín Barrientos a que dé sus primeros 15 minutos de exposición recordemos que este tema es libre él puede refutar o puede exponer según él mejor le parezca ¿está listo hermano Martín? hermano Martín Martín ¿está listo? me parece que tiene un poquito de problemas el hermano Martín para conectarse creo que ya lo tenemos de nuevo hermano Martín ¿ya está listo? bueno vamos a darle un minutito al hermano Martín a ver si se puede conectar sí hermano ahora sí se escucha ahí está ok hermano lo escuchamos el hermano José ha concluido con sus 15 primeros minutos de exposición ¿está usted listo para iniciar con sus 15 minutos de exposición? ¿está listo hermano Martín? parece que tiene un poco de problemas con su audio hermano Martín ¿está listo? bueno tenemos un poquito de problemas con el hermano Martín parece que se nos volvió a desconectar parece que ahí está hermano Martín ¿nos escucha? yo sí escucho hermano la la conexión está opa la conexión está débil y se me traba bueno en caso de que se le trabe como habíamos acordado fuera del aire vamos a darle tiempo a que se reinicie su conexión ¿se escucha? sí claro que sí ¿se escucha? bueno no sé si el hermano José tiene su teléfono su micrófono apagado para que no dé para para que no dé este para que no quite lo que es la banda ok porque ahorita me está dando bastante bastante problema bueno ahorita le estamos escuchando perfectamente ¿se escucha bien? sí se escucha muy bien bueno para para iniciar pero pedirle al hermano José también que los hermanos lo quieren conocer que no que no apague su cámara ahora sí pero cuando le toca a él los hermanos ya usted le dijo que lo queremos ver porque el cristiano tiene que dar la cara ¿verdad? tenemos que dar la cara vaya va a empezar mi tiempo hermano así es en cuanto usted me diga empiezan sus 15 minutos bien ahora ok empieza con ese tiempo lamento que el hermano José se haya ido de la iglesia por ignorancia todo lo que él dijo todo lo que él dijo es lo que si uno lo ve en un todo él no entiende él él no entiende lo que es postrarse adorar venerar arrodillarse hermano Martín le voy a parar tardito el tiempo este hermano José si puede apagar su cámara ahorita porque el hermano Martín está exponiendo cuando le toque a usted por favor puede prender su cámara para que no se corte la interferencia y no se escuche cortada su voz ¿estamos de acuerdo? ok muchísimas gracias le reanudo el tiempo hermano Martín adelante está bien gracias hermano José gracias hermano Frankie pues este el hermano José ha demostrado que su ignorancia sin ánimo de ofender es grande él no conoce él hace una hace una ensalada ¿verdad? me imagino que él va a ir a la selva viera que es una sola ensalada ¿verdad? o tutti frutti pues decirle hermano José que hay 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 pasajes hay palabras en la Biblia que usted no puede ver porque le falta preparación le falta preparación está este usted dice que postrarse es acostarse sobre su cuerpo postrarse hay hay cuatro palabras en el texto griego para que usted lo sepa que significan se traduce en postrarse arrodillarse caer rostro en tierra y este bueno le voy a decir está prospipto postrarse catapipto postrarse gonupeteo que si usted sabe usted era un gran miembro de la renovación carismática lamentable los grandes miembros de la renovación pueden ser los grandes los más grandes ignorantes del mundo y usted lo está demostrando que fue líder fue fundador pero también fue y es ignorante está gonupeteo la tercera palabra que viene de genuflexión que es doblar la rodilla gonupeteo significa arrodillarse también ahora lo que usted no entiende es la palabra pipto epiprosopón eso significa caer rostro en tierra prosopón griego rostro entonces eso es las cuatro palabras que si se traducen al español como arrodillarse postrarse este tenderse caer rostro en tierra pero usted con su formación con todo respeto minúscula mínima no puede reconocer que hay diferencias entonces ya le voy a dar las citas bíblicas pero también parte de lo que usted dijo se lo quiero refutar dice hecho 1025 no bueno hecho bueno todas las citas bíblicas que usted tengo que usted dio yo las tengo son parte de mi exposición son parte de mi exposición lo que dice hecho 1025 yo me vi en ese problema hecho 1025 yo no podía enseñar algo que la biblia yo tengo una biblia de las américas que está traducido así como usted lo dice yo tengo muchísimas biblias verdad esa no dice se postró para adorarle entonces yo dije y le pregunté a algunos predicadores carismáticos que son la cúspide para usted les pregunté y me dice no es que no se puede postrar no dios me guarde entonces yo me fui al texto griego hermano jose dice adorar no es está mal traducido me postré cornelio se postró para adorar su vida está mal traducido si usted me créame si no igual verdad pero usted hermano jose le voy a dar ahorita que usted lea lo que es primera de reyes 153 capítulo versículo 53 dice la palabra de dios primera de reyes 153 dice y envió el rey salomón y lo trajeron del altar y el vino y se postró al rey salomón y salomón le dijo vete a tu casa entonces hermano si salomón se postró y usted dice que postrarse es adorar usted dice que postrarse es pipto epiprosopón entonces salomón a salomón fue adorado hermano franqui me avisa cuando me falten cinco minutos porque esto es largo ahora vamos a leer gracias génesis 48 del 11 al 12 vamos a ver lo que dice génesis 48 11 12 vamos a ver lo que dice la palabra de dios dice y dijo israel a jose no pensaba yo ver tu rostro y aquí que dios me ha hecho ver también su cimiento entonces jose lo sacó de entre sus rodillas se postró hilo y los tomó jose a ambos dice entonces jose se postra ante su papá también vamos a ver en éxodo 18 6 al 7 vamos a ver lo que nos dice éxodo 18 6 al 7 dice y dijo moisés yo tu suegro jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijas con ella y moisés salió a recibir a su suegro y se postró y lo besó y se preguntaron el uno al otro por la paz entonces nosotros vemos aquí como moisés se postra ante su suegro entonces según la mentalidad del hermano jose lo estaba adorando a su suegro una mentalidad totalmente equivocada él saca el pasaje de segunda de reyes cuando el capitán naaman acompañaba a adorar él no iba a adorar adoraba la otra persona verdad el señor del capitán entonces postrarse no es adorar el hermano con su mente cerrada con su escaso conocimiento quizás voy a suponer que tuvo algún problema en la comunidad y por eso pues yo me voy a hacer cristiano verdad la biblia le llama anticristo entonces hermano jose lamentable de un carismático a un ex carismático a un ex cristiano era cristiano usted ahora pues lamentable este se le aplica primera de juan dos dieciocho diecinueve lamentable ese lo que se ha buscado entonces entonces postrarse no significa adoración usted dio el pasaje pero no lo entiende lo que dice san juan apague su micrófono hermano jose perdón apague su micrófono por favor ok si le vamos a suplicar que lo apague vamos a leer san juan cuatro dice la palabra de dios dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren entonces la adoración hermano jose es en espíritu y yo le quiero decir usted ve los espíritus si usted es capaz de ver el espíritu entonces usted tiene cualidades de dios porque la adoración no no tiene nada que ver con una postura física la postura física es nada más una postura una postura que se puede ocupar para diferentes cosas para pedirle matrimonio a una persona para suplicar por la vida que no le quiten la vida a otra persona para pedir un favor estoy poniendo así aleatoriamente cinco minutos hermano martín gracias y se puede postrar para adorar entonces no significa que alguien que esté postrado esté adorando si puede apagar el micrófono por favor si por favor entonces le vamos a refutar también lo que dice él aquí tomé mis notas lo que él dijo dice que en el nuevo testamento no hay dice él ningún un pasaje de que un hombre se haya postrado entre otro falso yo le voy a dar la cita bíblica hechos 16 29 allí la palabra griega utilizada es prospito hermano jose hechos 16 29 vamos a ver el carcelero dice la palabra de dios un momento martín voy a parar el reloj tantito hermano jose por favor apague su micrófono no para poder continuar estoy tratando déjeme encontrar ahí está exactamente donde aparece si toca la pantalla exacto ya lo apagó ahí está perfecto ahora ya nomás apague su cámara su cámara su cámara por favor ahí a la par ya nada más apague su cámara perfecto reanudo el cronómetro entonces el hermano jose dice que no hay ningún pasaje en la biblia donde se le hayan arrodillado a una persona y quiero hacer la aclaración la adoración es solamente a dios san lucas 4 y san mateo 4 nosotros como católicos lo sabemos de que la adoración es solo a dios y no es una palabra dice el diccionario bíblico que para que haya adoración es necesario que el adorante reconozca en el objeto de su adoración que es su rey soberano y su dios rey soberano y dios tiene que reconocer que es su dios y para que haya adoración dice que tiene que haber una intención del corazón le pregunto hermano jose usted ve los corazones usted no los puede ver por tanto no puede acusar de que se adora a una imagen o a una persona entonces voy a continuar dice hecho 16 la cita bíblica que el hermano jose dice que no existe si está en hechos 16 28 29 entonces pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal que todos estamos aquí entonces pidiendo luz entró temblando y se derribó a sus pies dice esa palabra derribar es prospito que es postrarse doblar sus rodillas inclinarse entonces allí queda refutado porque hay una cita bíblica en el nuevo testamento en el antiguo ya le di varias citas bíblicas ya le di varias citas bíblicas pues no creo que me quede mucho tiempo pero lo voy a intentar le vamos a dar al hermano le vamos a hacer que todo lo que él ha dicho esté equivocado ya le refuté he hecho 16 25 ahora le voy a refutar apocalipsis 19 8 9 se lo voy a refutar hermano me avisa cuando me quede un minuto si dice apocalipsis 19 apocalipsis 19 dice la palabra de dios y yo dice el 10 y yo me postré a sus pies para adorarle entonces dice que juan se postró para adorarle para adorarle el ángel sabía de que lo iba a adorar entonces vamos a leer apocalipsis 22 un minuto gracias hermano apocalipsis 20 gracias hermano apocalipsis 22 dice y yo soy y yo juan soy el que he oído y he visto esas cosas después que he visto y oído me postré para adorar delante de los pies del ángel entonces él se postró para adorar delante del ángel cornelio aunque su biblia esté mal mal traducida se postró para adorar juan se postró para adorar ahí dos veces lo menciona la palabra pero el carcelero hecho 16 29 se postró y pablo y silas no le dijeron levántate que somos consiervos tuyos como él dice si hablara la imagen dijera levántate que soy consiervos tuyos no es así no es así así es que pues aquí termino mi primera intervención y pues este solamente muchas gracias hermano martín ha concluido con sus 15 minutos de hecho si el hermano jose está de acuerdo yo le aumenté los 10 segundos por el pequeño tiempo que estuvimos en lo del micrófono que se se oían ruidos de por parte del hermano jose pero hermanitos los que están conectados tenemos dos grandes exponentes estamos presenciando un muy buen debate buenos argumentos de parte de los dos espero que todos estén apuntando citas bíblicas y haciendo sus comentarios vamos a darle paso a la segunda parte a los segundos 15 minutos de ya sea de exposición o ya sea de refutación de parte del hermano jose castillo en cuanto el hermano me avise que está listo vamos a a continuar déjeme poner el reloj en ceros ya está en ceros hermano jose cuando usted me avise iniciamos escucha ¿está listo hermano jose? claro que sí ¿está listo? ¿escucha ahora? así es lo escuchamos bien ¿está listo? sí ok pongo mi reloj en marcha ahora ok perfecto escuchábamos al compañero que bueno decía de ignorancia y esto y lo otro no no voy a hablar nada de eso sería perder el tiempo bueno lo que yo quiero hablar ahora es estamos hablando sobre lo que es la verdadera acción encontramos en romanos 1 22 al 28 donde dice lo siguiente actándose de ser sabios se volvieron estúpidos esto es una versión católica y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación sabemos lo que es representación es lo que ustedes llaman imagen o lo que el católico llama imagen entonces romanos 1 22 al 28 estamos leyendo jactándose de ser sabios se volvieron estúpidos así lo dice la 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 escritura cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación o sea una imagen representación es una imagen una foto lo que sea en forma de hombre corruptible y agrega también habían de aves de cuadrupedos de rectiles y entonces el versículo 24 dice por eso porque por lo anterior porque cambiaron la gloria del Dios por imágenes de hombres y mujeres por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón son hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos y ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas antes que al creador que es bendito por los siglos amén entonces que dice el versículo 26 por eso los entregó Dios a pasiones infames pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza el versículo 27 dice esto es por causa de la idolatría lo que estamos hablando igualmente los hombres abandonaron el uso natural de la mujer y se abrazaron en deseos los unos por los otros cometiendo la infamia de hombre con hombre recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravillo y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios entregándolo Dios en su mente insensata para que se hicieran lo que no conviene esto estamos leyendo lo que escuchan pueden anotar los romanos 1 22 al 28 donde dice que a causa de la idolatría a causa de que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres y mujeres eso no queda de duda que eso no tiene no tenemos que traducirlo porque eso está claro sino que ya está traducido entonces cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres y mujeres una imagen sabemos que es una representación puede ser una figura puede ser una estatua cualquiera de esas cosas encontramos también en hechos de los apóstoles capítulo 19 versículo 23 y dice lo siguiente por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino cierto platero llamado Demetrio que labraba en plata templecito de Artemisa y proporcionaba no poca ganancia a los artífices cuando hablamos de templecito es lo que hoy llaman los escapularios que cuelgan en el o figuritas chiquitas eso es cuando dice templecitos era figuritas pequeñas que es una costumbre que viene que ya existía desde entonces entonces que es lo que dice cierto platero llamado Demetrio que labraba la plata templete de Artemisa templete era templitos y proporcionaba no poca ganancia a los artífices dice reunió a estos también y a los obreros de este ramo etcétera etcétera no quiero seguir con eso porque ya está hablando ya el versículo 26 dice pero estáis viendo y oyendo decir que no solamente en Éfeso sino en casi toda la Asia ese Pablo persuade y aparta a mucha gente diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos las imágenes con que se fabrican me imagino con las manos porque no cayeron del cielo y sin embargo ellos estaban diciendo que y luego dice el versículo 27 y no solamente trae el peligro de que esta nuestra profesión caiga en descrédito sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea tenido en nada y venga a ser despojada de su grandeza aquella a quien adora toda Asia y toda la tierra la Artemisa que se adoraba antes podríamos entrar en otro tema pero sería otro tema esa misma es la que hoy adora el catolicismo romano como la Virgen María ahora vamos a a seguir lo que dice segunda reyes 21 2 3 donde dice que volvió a edificar los altos que había destruido su padre sequías alzó altares a Baal hizo un sipo como lo había hecho acá rey de Israel se postró entre todo el ejército de los cielos y les sirvió cuando hablamos del ejército de los cielos estamos hablando de ángeles arcángeles y querubines de eso estamos hablando de no de otra cosa entonces cuando dice que ese sequías dice después que su padre sequías murió su hijo construyó altares y le sirvió a lo a todo el ejército del cielo y dice que hizo todo lo contrario a su padre algo 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 malo no éxodo 34 15 dice no hagas pacto con los moradores de aquella tierra no sea que que lo pagano la idolatría no sea que caigan en lo pagano y en la idolatría entonces que es lo que sucede Dios le prohíbe al pueblo hacer pacto con 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 lo de la tierra porque se iban a mezclar las tradiciones se iban a mezclar las costumbres tenemos tenemos un escritor un un escritor un obispo del primer tiempo de allá de de todos saben quién fue tertuliano encontramos en el en su apología contra los gentiles en el capítulo en el capítulo 24 y en el numeral 8 dice cada provincia cada ciudad tiene su Dios particular como tiene Siria tiene Astarte Arabia y Damares y Norico y Beleno y África Celestes y Mauritana a sus Régulos creo que acabo de nombrar dice provincias romanas más con todo eso no son dioses romanos porque no tienen mayor culto en Roma que los creados en toda Italia como dioses mediante una consagración municipal estamos viendo cómo se consagran los dioses paganos o los dioses o los santos como le quiera llamar en Roma eran eran consagrados en una consagración municipal y qué es lo que dice cuál sucede con del ventino en casino o con vecidicia en Narnia con Acaria en óculo con Natia en Básil con Valencia en Ostroquilo con hostia note bien qué es hostia en Satri y con Juno en los Filiscos o sea la hostia ya era adorada en aquellos tiempos la hostia ya era adorada desde los tiempos de Tertuliano y él está refiriéndose a eso ahora encontramos otro pasaje hecho de los apóstoles capítulo 17 versículo 25 al 29 dice que Dios no es servido por manos humanas qué quiere decir que no es servido como por manos humanas dice como si de algo tuviera necesidad el que es el que todos da la vida el aliento y todas las cosas si somos pues dice del linaje de Dios el versículo 29 no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro la plata o la piedra modelados por el arte o el ingenio humano o sea no podemos comparar a Dios alguien dice no nosotros hacemos una representación esto es solamente un ¿me escucha? sí claro que sí ok creí que se esto es una representación como lo que estábamos hablando ¿no? entonces ¿qué es lo que aparece en Hechos 19 28? dice por entonces se produjo un alboroto no pequeño por motivo al camino sabemos que el platero Demetrio que hacía templecillos de la diosa Artemisa y que le daba dice no poca no poca ganancia bueno vamos a vamos a ir ok vamos a ir al libro de Baruch Baruch capítulo 6 que es un libro dectoro canónico que eso solo solo lo tiene la Biblia católica dice Baruch capítulo 6 versículo 18 dice que a los ídolos les encienden lámparas delante de ellos incluso más numerosas que para sí mismos pero dice no pueden ver ninguna de ellas estos dioses dice son como las vigas del templo que están todas raídas por dentro la polilla se los come y ellos y sus vestiduras sin que ellos se den cuenta negras se vuelven sus caras con el humo que hay en la casa esto no les parece nos parece familiar no en el Baruch capítulo 6 versículo 25 que estamos hablando de Baruch que es un libro dectoro canónico dice son llevados a hombros ya que no tienen pies demostrando así a los hombres su vergüenza impotencia avergonzados sean también los que los adoran por eso si caen a tierra dice no se levantan por sí mismos ni por sí mismos se echarán a andar estamos viendo en lo que describe lo que describe Baruch ahora si nos vamos a sabiduría capítulo 14 versículo 15 habla del origen de la idolatría y ahí él explica cómo fue que los hombres empezaron a hacer imágenes dice sabiduría capítulo 14 versículo 15 al 20 un padre atribulado por el luto prematuro al canso dice encarga una imagen del hijo malogrado al hombre muerto de ayer hoy como un dios le venera y le transmite a los suyos misterios y ritos la muchedumbre seducida por el encanto de la obra al que poco antes como hombre honraba le consideró ya objeto de adoración que es lo que está diciendo Baruch está describiendo exactamente lo que se hace en la iglesia católica que hacen un muñequito lo adoran lo veneran y son fotografías de personas que murieron aquí dice que es porque el muchacho porque el padre no pero lo que la iglesia católica hace es porque son supuestamente santos y etcétera etcétera ahora si nos damos Baruch capítulo 6 versículo 10 de 18 dice les encienden lámparas aún más para que ellos mismos cuando los dioses no pueden ver ni una sola sus cadas están ennegrecidas por la humedad de la casa que es lo que está diciendo acá cuántas lámparas necesita usted en su casa una pero si cuando usted va a la iglesia y entra ve hasta 200 500 velas dependiendo del santo que está ahí tiene hasta 500 velas ahí alrededor y la gente está adorándolos porque cuando se arrodían ante una imagen que no tiene como decía como dice la escritura que acabamos de leer que no tiene vida no tiene conocimiento eso es una imaginación y lo que dice Romanos 1 23 porque por haber dejado la gloria de Dios dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas o sea los entregó a la homosexualidad y al lesbianismo o sea la homosexualidad y el lesbianismo un minuto proceden de la idolatría de allí proceden de la idolatría el lo que es porque son espíritus de demonios lo mismo que sucedía en Sodoma y Gomorra y por lo cual las ciudades fueron destruidas porque vivían en completo desenfreno carnal entonces podemos ver nosotros que la falsa adoración o sea la falsa adoración a santos digo falsa adoración porque lo es y a los ángeles ya vimos también eso bueno para concluir digo lo que Jesucristo le dijo a Satanás al Señor tu Dios adorarás y a él solo serviros esas son las palabras clave las palabras correctas porque servir es rendirle culto servir a Dios o a un Dios es dedicarle cantos presentarle ofrendas el servicio a Dios si es a Dios o a un Dios porque Dios es uno y un Dios es uno diferente diga tiempo ok muchas gracias a hermano José Castillo ha concluido con sus 15 minutos más 10 segundos que le he añadido acaba de concluir con sus dos presentaciones ahora continuamos con el hermano Martín Barrientos para que haga su su segunda intervención y posteriormente pasamos a la ¿está de acuerdo hermano Martín? sí hermano estoy de acuerdo ok hermano José por favor apague su micrófono y su cámara para darle paso a Martín muy bien hermano Martín cuando usted me diga estoy listo ok corre el tiempo desde ahora quiero quiero decir de que yo pues acepté el debate con José Castillo porque este me insultaba me insultaba y me insultaba y yo no debato con cualquiera pero hice un pero totalmente pues yo sabía lo que venía yo le dije José no estás preparado porque así como está él está peor que cuando estaba en la iglesia católica porque ahorita está parrido él no sabe nada él está es una ensalada verdad está mal el pobre hermanito entonces decirle que él no no entiende no tiene raciocinio no tiene la guía del espíritu santo él está mal 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 porque como dice la palabra de Dios que hay puntos en la escritura que son difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes de la fe tuercen para su propia condenación si va por ese camino vas mal José vas mal entonces quiero decir pues para empezar dice él en romanos 1 de 22 al 28 él dice y que está hablando de las imágenes católicas no él mismo se contradice porque cuando dice hechos 19 del 26 al 27 dice él que que no son dioses lo que se hacen con las manos esa era la enseñanza de san pablo y esa es la enseñanza de la iglesia católica nosotros decimos que no son dioses los que se hacen con las manos pero José está acusando falsamente y dice vean lo que dice hechos 19 25 al 27 dice a los cuales reunidos con los obreros de semejante oficio dijo varones saben de esta ganancia que tenemos nuestras riquezas y ven y oyen que pablo no solamente en éfeso sino en a gran multitud de casi toda asia ha apartado con persuasión diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos esa es la enseñanza católica que no son dioses él lee que no son dioses nosotros predicamos que no son dioses pero él dice que son dioses porque no tiene su cerebro no concuerda el hemisferio derecho con el izquierdo no concuerda por esto él acusa y se contradice él mismo se refuta los católicos decimos creo en un solo dios los católicos decimos san mateo 4 san lucas 4 solo a dios se adora entonces jose acusa sin conocimiento entonces él se condena porque está juzgando entonces dice y no solamente hay peligro que este negocio se nos vuelva en reproche sino también que el templo de la gran diosa artemisa dice diana o artemisa sea tenida en nada entonces allí no estaba hablando de templetillos de escapularios no jose estás equivocado estás mal estaba hablando de figuras de mujer de una diosa diana o artemisa no estaba hablando de templitos no por eso si fuiste carismático fuiste un católico ignorante y se cumplió en ti seguro protestante ignorante verdad yo te dije yo te dije jose no pierdo mi tiempo con cualquiera no lo perdí porque se ha demostrado que ustedes no saben nada ustedes se sienten los conocedores hoy soy cristiano jose no sabes nada porque estás engañado y engañando personas y soy así de fuerte porque tú me estás cobarde tú me insultaste día y noche me insultabas el cobarde de martín barrientos refutear a martín barrientos jamás en esta vida ni en cinco vidas que tuvieras me vas a poder refutar porque porque no te dejaste formar y no te deja formar entonces para que entiendas la biblia jose no me va a alcanzar el tiempo para un tema así pues era sólo la adoración el tema metiste imágenes para un tema así yo necesito dos horas y media para desarrollar esto entonces quizás me voy a quedar después hablando sobre lo que es propito catapipto gonopeteo pipito epiprosopón dando formación de texto original biblia y no sólo tú que agarras una biblia y la destruyes y cantinfleas ay te voy a refutar lo que dijiste de baruc dice la palabra de dios hebreos 11 muchas veces de muchas maneras dice dios habló a los hombres en el pasado habló a nuestros padres por medio de los profetas baruc le habló aquel tiempo antiguo pero dice hebreos 11 ahora nos habla por medio del hijo nos habla por medio del hijo entonces a nosotros nos habla por medio de jesús entonces vamos a ver que para que haya adoración es necesario como te digo te digo que el adorante reconozca en el objeto de su adoración que es su rey soberano y su dios su señor entonces y ocurría algo que tú no sabes José hermano Frankie me avisa cuando me quede cinco minutos hermano Frankie vamos a tomar éxodo 32 vamos a ver lo voy a leer le voy a leer rápido dice más bien del pueblo que Moisés tardaba en descender del monte se juntó entonces a Aarón y le dijeron levántate haznos dioses no dice haznos figurillas haznos representaciones dice haznos dioses que vayan que vayan delante de nosotros porque a este Moisés aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto y si tú lees éxodo 22 dice yo soy ya ve que te sacó de Egipto pero aquí le estaban dando la gloria a se la estaban dando a el becerro que ese becerro era un dios que se llamaba Apis era un becerro entonces dice aparte en los arcillos que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traérmelos entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían sus orejas y los trajeron a Aarón el cual los tomó de las manos de ellos y los formó un buril y de ellos un becerro de fundación entonces dijo Israel estos son tus dioses lo mismo que lo mismo que en Hechos 19 27 que dice a la gran diosa Diana o Artemisa allá era Dios a la que adoraban aquí dicen entonces estos son tus dioses aquí y los reconoce como su dios esa es adoración que te sacaron de la tierra de Egipto y viendo esto Aarón ya va a saber para que haya adoración también lo que se necesitaba dice y viendo esto Aarón edificó un altar de Dante el becerro pero no y a la mañana la siguiente será fiesta al Señor presentaron ofrendas ofrecieron sacrificios José para que haya adoración idolatría es necesario que hagan sacrificios Éxodo 32 6 dice que al día siguiente madrugaron y ofrecieron sacrificios eso pasó también en Hechos 14 del 11 al 13 mira lo que dice entonces la gente visto lo que Pablo había hecho alzaron la voz diciendo en lengua licaónica Dios ha tomado semejanza de hombre entonces ¿por qué? porque ellos tenían dice a Mercurio y a Júpiter tenían figuras de hombres allá tenían figuras de mujer como tú dijiste cambiaron la representación por figuras de hombre y mujer refutado te refuté donde dice allá en Hechos 19 25 27 hay una figura de una mujer y no eran templitos templetes no estás equivocado refutado allí hay figuras de mujer ahora veamos figuras de hombre está Mercurio y estaba Júpiter entonces la gente visto lo que Pablo había hecho alzaron la voz diciendo en lengua licaónica dioses semejantes a hombres dioses semejantes a hombres y a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio porque era el que llevaba la palabra y el hoy escucha lo que dice y el sacerdote de Júpiter que estaba delante de la ciudad de ellos trayendo toros 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 y guirnaldas delante de las puertas querían ofrecerle sacrificio sacrificio adoración a un voz a Dios para que haya adoración tenían que reconocerle como su rey soberano y Dios su señor tenía que haber una intención del corazón tiene que haber una intención del corazón y tiene que haber según la Biblia sacrificio éxodo 32 6 y esta que te acabo de leer y esta que te acabo de leer en hechos 14 13 le estaban le querían hacer sacrificios de toro ahora te voy a refutar José lo que dijiste del ejército de los cielos del ejército de los cielos te voy a refutar con deuteronomio 14 19 tú dijiste que el ejército de los cielos eran los ángeles los arcángeles ahora se reconoce así pero en el antiguo testamento con una mentalidad más sencilla no era visto de esa manera ahora tú con una mentalidad torcida retorcida confundida no puedes tener una verdad en ningún punto porque te fuiste de donde la que es columna y base de la verdad te fuiste de la iglesia católica te fuiste a que te engañaran te fuiste a que te timaran vamos a ver lo que nos dice deuteronomio 4 para esa parte también deuteronomio 4 19 para que veas a quien se refería en eso y dice 419 y para que no alces tus ojos al cielo y viendo el sol la luna y las estrellas todo el ejército del ejército de los cielos seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas ¿a qué se estaba refiriendo? a los astros a las constelaciones a los meteoritos al sol la luna esa mentalidad era una mentalidad sencilla no tenían la revelación avanzada avanzada como las tenemos nosotros entonces eso es parte de lo que te quería refutar no son dioses los que se hacen con las manos nosotros como católicos esa es la enseñanza que nosotros tenemos esa es la enseñanza que nosotros transmitimos ahora te voy a seguir dando citas bíblicas de lo que es postrarse segunda de Samuel 14 4 vamos a ver vamos a ver aquí donde se postra dice entró pues aquella mujer de tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro esto en el hebreo ya en el nuevo testamento es pito epiprosopón dijo oh rey salve verdad aquí vemos esta mujer se postra ante el rey rostro un minuto un minuto entonces José me da tristeza este pues este saber de que estás abandonado te fuiste de la iglesia fundada por Jesús y estás mal porque no entiendes la palabra de Dios postrarse no es adorar la adoración es espiritual san juan 4 24 23 al 25 verdad la adoración es espiritual y tiene que haber una intención del corazón ya no pude dar las citas bíblicas sobre lo que es este pues este los términos en el griego pero si los católicos solo adoramos a Dios nosotros no adoramos a ninguna imagen muchísimas gracias hermano Martín ha concluido con sus 15 minutos y 5 segundos y con esto bueno damos por terminado este debate dos exposiciones del hermano José Castillo y dos exposiciones del hermano Martín Barrientos cada una de 15 minutos espero que todos mis hermanos que hayan estado conectados hayan tomado nota de cada una de las citas bíblicas que aquí se dieron los debates son muy buenos porque nos ayudan a crecer en conocimiento y nos ayudan a descubrir la verdad vamos a pasar a los minutos de despedida lo vamos a hacer de esta manera tres minutos de despedida para el hermano José Castillo y tres minutos de despedida para el hermano Martín Barrientos de antemano yo me despido primeramente fue un placer estar con todos ustedes mi nombre es Frankie Garcés apologeta de la iglesia católica este día estuve imparcial y con esto yo cedo el micrófono al hermano José Castillo para que haga su despedida y posteriormente hermano Martín Barrientos hermano José ¿está listo? listo ¿me escuchas? claro que sí lo escuchamos cuando usted me diga que está listo corre el tiempo ok sí ok nomás quiero hacer una observación al compañero él ha hablado sacando ideologías de su propia mentalidad bueno los dos exposiciones fueron muy buenas de parte suya y de parte del hermano la gente que está afuera en el debate ellos tendrán la mejor visión exactamente y bueno ellos sacarán sus conclusiones entonces ahorita nada más estamos en el minuto de despedida ok si yo le les aconsejo que hayan tomado notas y que lean la escritura vayan a la biblia y puedan analizar lo que lo que los versículos pasajes de la biblia y puedan analizarlo por sí mismo porque el espíritu santo guía a cada persona y lo va a guiar hacia toda verdad eso es lo que dijo Jesús cuando haya venido el espíritu santo sobre vosotros él los guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia es el espíritu santo el que nos guía para conocer la verdad y conoceréis la verdad dijo Jesús y la verdad os hará libres somos libres cuando conocemos la verdad pero que verdad porque hay muchas verdades como la verdad de nuestro compañero panelista esa es su verdad pero no es la verdad en su totalidad o sea no es una verdad bíblica sino que es su verdad con la biblia transversada acomodándola a sus a su doctrina y a su forma de entenderla entonces ustedes pueden conocer la verdad y la verdad les hará libre si anotaron cada versículo analícenlo por sí mismo porque cada uno de nosotros Dios nos dio libre albedrillo para entender para conocer la palabra del Señor la podemos entender a través del espíritu santo eso es lo que Jesucristo dijo Juan 5 39 escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y dijo Jesús ellas son las que dan testimonio de mí el testimonio de Jesucristo está en las escrituras es muy importante leer las escrituras porque cuando leemos un libro que no es la biblia ese libro está ya transversado ya trae la ideología de otra persona como lo es por ejemplo el catecismo eso ya trae una ideología ya viene preparado incluso hasta con explicaciones los versículos bíblicos ya traen su propia explicación ahora no puede sacar sus propios análisis su propia su propia visión y la visión es a través del espíritu santo tenemos nosotros que leer la palabra de Dios y analizarla a través del espíritu santo en la oración y así nosotros podemos conocer la verdad y qué pasa cuando conocemos la verdad la verdad nos hace libre y conocemos a Jesucristo porque lo principal o la base de todo cristiano es conocer a Jesucristo y hacer Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre si no es por mí no hay otro camino para llegar al padre y eso tendríamos que tenerlo nosotros seguro tendríamos que saberlo que no hay otro camino para llegar al padre no es María no es ningún santo y eso cuando cuando habla a través de la de la adoración a través de la oración a través de la súplica cuando necesitamos pedirle algo a Dios es solamente a través de Jesucristo tiempo bueno bueno muy bien este hermano José Castillo ha concluido con sus tres minutos de despedida muchísimas gracias vamos a concluir con el hermano Martín Barrientos sus tres minutos de despedida bueno como yo ya lo había hecho desde hace un momento yo me despido de ustedes fue un placer haber estado con ustedes en este gran debate espero que hayamos aprendido todos tanto de el hermano José Castillo como del hermano Martín Barrientos es un placer estar con ustedes hermano Martín lo dejo con el micrófono y yo me despido de todos ustedes hasta la próxima hermano Frankie no se vaya usted va a tener debate en este momento en su canal no el hermano no tiene como conectarse entonces lo vamos a hacer por vía inbox que va a ser por vía messenger pero de hecho vamos a grabar el debate nosotros ojalá que él también pueda grabarlo y de hecho va a ser el tema sobre este mismo tema la idolatría pero no no vamos a transmitir obviamente hay un poquito de problemas con su conexión de él está bien suscríbanse hermanos al canal de mi hermano Frankie excelente ha moderado pues este con altura verdad se dio con mucho respeto bueno inicio mi despedida claro luego voy a entrar en 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 transmisión en vivo para dar este hablar sobre este tema o no sé si me quiere acompañar vamos a cerrar esta transmisión hermano Frankie y hacemos una transmisión después claro que sí lo espero con sus tres minutos y para concluir con esta programación me dice cuando esté listo ahora ok bueno para para ir terminando jose no no tiene el conocimiento para entender que yo he hablado texto bíblico he hablado texto griego no es no he leído otros libros es un libro que él tiene pero que no lo entiende la biblia verdad todo lo que yo he dicho es texto original bíblico texto griego no es otros libros entonces nosotros vemos bueno la ganancia que queda aquí es que el pueblo católico ve un representante de la iglesia católica que está formado que conoce y ve una persona que fue católico ignorante se va para una secta y él cree que conoce pero no conoce ahora se le dio ampliamente se le estructuró las ideas bíblicas con muchos pasajes bíblicos pero ven que no entró nada en su cerebro entonces agradecerle a José también y decirle José tú fuiste muy irrespetuoso en el Facebook y te digo eso no te ayuda verdad eso no te ayuda porque yo te di la oportunidad de debatir y te dije no te conviene debatir conmigo porque no estás preparado y hoy lo demostró así es que por eso hermano yo no hago debates muy seguido porque tengo muchas cosas interesantes que hacer pero ahora ha servido porque ha servido para todos ustedes aunque estos son conocimientos que yo ya los había dado y pues lo sabemos ustedes lo saben un saludo y un abrazo para los que han estado en esta transmisión en vivo el señor los bendiga y pedir por el hermano José Castillo que Dios lo saque de la ignorancia del mundo de las sectas protestantes y lo vuelva a la iglesia fundada por Jesucristo así es que bendiciones hermanos y que Dios lo guarde vamos a entrar con mi hermano Frankie otro momento a tocar otro tema el señor los bendiga y pasen feliz noche aquí me despido muchísimas gracias hermano Martín has terminado con dos minutos y treinta segundos bueno pues solamente para recordarles que los debates se aprenden muchísimo en los debates obviamente al calor del debate pues uno se la sangre hierve cuando uno habla de la palabra de Dios pero me agradó mucho este debate de hecho quiero felicitarlos a ambos porque se portaron a la altura y solamente recordarles que hay que seguir estudiando día con día para llegar al conocimiento de la verdad como lo dijo el señor Jesús y bueno pues sería todo por nuestra parte ojalá que les haya gustado ese debate y haya sido de edificación para todos mis hermanos católicos y no católicos y seguiremos transmitiendo y si el señor nos permite pues seguiremos moderando estos debates para la gloria de nuestro señor Jesucristo Dios me los bendiga hasta la próxima amén gracias 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 gracias